Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fix gracias. Capítulo 3. Tontos de abril, no es un capítulo, es un ensayo de 13,000 sobre mi cabello nasal. Doble abril tontos, no es eso, en realidad es un capítulo, errar, bien. Derecha, sí, seguir adelante. Hola chicos, una advertencia justa. Este capítulo incluirá un poco de salto de tiempo. En ese sentido, voy a tratar de hacer que cada salto de línea sea un salto de tiempo, para que sea más fácil de leer. Sin embargo, eso significará que dentro de los momentos de salto de tiempo, puede haber algunos casos en los que haya un interruptor POF sin una línea. Lo que he hecho en esos casos es usar, barra, barra, para representar una ruptura en el POF. Honestamente, solo debería aparecer en este capítulo, y un poco del próximo capítulo, ya que los saltos de tiempo terminarán allí. Espero que todos disfruten, gracias por las muchas críticas constructivas. Me encantan especialmente todas las locas discusiones mecánicas de viajes en el tiempo. Es una de esas cosas freudianas, que nadie puede probar o refutar de ninguna manera, así que todo es posible. Pero eso es lo que lo hace divertido, supongo. Beta. Tonto de la universidad. Capítulo 3. Desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Aún se despertó con algo empujando contra su pierna. Por un momento pensó que era Nora, golpeándose contra sus piernas mientras acampaban. Siempre tuvo una tendencia a aferrarse a alguien mientras dormía. La mayoría de las veces iba por Ren, pero a altas horas de la noche a menudo cometía errores. Estaba en el aire quien sería consignado al papel de oso de peluche. No fue hasta que un zumbido bajo invadió sus oídos que se dio cuenta de que no estaba en el campamento. No cuando la aspiradora chocó contra sus piernas. Buenos días. Saludó su madre mientras movía sus piernas a un lado, aspirando algunos trozos sueltos de pastel debajo de él. Parece que alguien todavía tiene sueño. Uf, aún evostezó. Buenos días. Miró a una de las ventanas cercanas, tratando de juzgar la hora. Parecía que eran alrededor de las 10 de la mañana. En este punto, por lo general, ya había estado entrenando durante unas horas. Sin embargo, esta no era esa vida. Sería diferente. Ustedes adolescentes y durmiendo, continuó aspirando a su alrededor mientras hablaba, dejaron que el mundo entero los pasara mientras duermen. A veces te envidio incluso poder quedarte tanto tiempo. ¿Cómo pueden criticar y alabar mi juventud al mismo tiempo? Porque soy tu madre, es mi prerrogativa. Sin embargo, como estás despierto, tu padre y yo queríamos tener una charla rápida contigo en la cocina. Ella sacudió el dispositivo con el pie, agitándolo hacia la cocina. ¿Querían hablar con él? No sabía que había algo que había hecho mal, por otra parte, solo había estado aquí unos días. ¿Quién iba a decir que su yo del pasado no se había metido en problemas por algo y ahora estaba a punto de asumir la culpa? Eso sería un dolor en él. Nicolás estaba sentado a la mesa familiar cuando entraron. Y cuando Juniper se sentó a su lado, Jaune se dio cuenta de que iba a hacer una especie de reunión importante. Más aún porque ninguna de sus hermanas estaba presente. Entonces, Jaune se sentó frente a ellos. Sintiendo por todo el mundo como si estuviera en una especie de sala de interrogatorios. Todo lo que se necesitaba ahora era Iron World, dos guardias y el plato de sándwiches más soso que jamás había probado. No era de extrañar que Iron World siempre estuviera enojado si tenía que comer esa basura. Ahora tienes 15 años, hijo. La sonrisa de Nicolás parecía débil, fingida. Siempre hemos tratado de asegurarnos de que tengas una base en tantas cosas diferentes como sea posible, educación, actividades y demás. Pero pronto te convertirás en un hombre por derecho propio. ¿Me estás dando la charla? Juniper miró a su esposo, me dijiste que le habías dado eso. Juraste. Lo hice. La expresión del hombre mayor adquirió un borde de pánico. Se lo dije, lo juro. Solo está haciendo una broma, ¿verdad? Jaune no podía recordar, pero en este punto sabía mucho más que la mecánica de las relaciones sexuales. Por supuesto que lo sé, se rió, observando como su viejo se relajaba. Un hombre y una mujer se juntan. No necesitas explicarlo, si se ojo un hiper. Y luego eligen un bebé de un catálogo, tienen que elegir muy duro y a veces puede hacer mucho ruido, por lo que no debo entrar en tu habitación cuando escucho golpes. Nicholas Arc. Sonaba furiosa, incluso cuando la cara del hombre se drenó de color. Y luego la madre mantiene el catálogo caliente debajo de su parte superior hasta el nebémol. No le dije nada de eso. Nicholas trató de defenderse, extendiendo la mano para golpear la boca de Jaune. No lo hice. Dile que no lo hice, vamos. Jaune puso los ojos en blanco con un suspiro, el pene entra en agujero, se lo que es el sexo. Eres un imbécil, suspiró su padre, finalmente calmándose cuando su madre parecía que no estaba a punto de promulgar una guerra. Si podemos volver a ser serios por un segundo, lo que queríamos discutir es cómo es hora de que comiences a pensar qué quieres hacer en la vida. Hay muchos trabajos que requieren ciertas calificaciones, así que si quieres entrar en ellos tendrás que empezar a estudiar. Oh, ¿esto fue algún tipo de reunión de carrera? La última vez, fue hace demasiado tiempo, pero podía hacer una suposición lo suficientemente precisa de cuál había sido su respuesta. Quería ser un cazador, un héroe. Y él sabía muy bien cómo había ido eso. Nicholas le había dicho que era demasiado tarde, demasiado inadecuado, demasiado impaciente o cualquier excusa del día. Entonces, ¿tienes alguna idea? ¿Algún en absoluto? Jaune tarareó, ahorrando una mirada ociosa al hombre. El rostro de Nicolás era neutral, desprovisto de toda expresión. Sin embargo, no viviste tanto como Jaune sin aprender algunos trucos. Podía ver muy bien cómo esa expresión era demasiado rígida. Los labios delgados, como si estuviera luchando por mantener la boca cerrada. A Nicolás no le gustó esta conversación, o había algo que no le gustaba. Pero ese no era el problema de Jaune. ¿Qué quería hacer? Bueno, nada de lo que hizo realmente importaba, siempre y cuando siguiera viviendo. Pero al mismo tiempo no podía esponjar a su familia para siempre. Tendría que ir a la escuela también, caer en una vida normal una vez más, y eso significaba que necesitaba trabajar hacia algún tipo de objetivo. Nada relacionado con los militares. De esa manera se colocó Cinderfall. En ese sentido, tampoco debería hacer nada en Vale, o simplemente quedaría atrapado en la locura. Algo que le permitiera viajar. Eso le permitiría mantenerse un paso por delante del juego y al mismo tiempo darle una excusa legítima para salir de Vale antes del festival. Sin quererlo, sus ojos se desviaron hacia la guitarra acústica que descansaba junto a la puerta. Había prometido aprender eso, no. Me gustaría ser músico, dijo Jaune lentamente, probando la palabra dentro de su propia mente. Un músico o un intérprete, alguien que pueda viajar y ver el mundo, le vino un recuerdo, de una historia que una vez le contó rubí, un juglar errante. Juniper parecía inseguro, eso es, un sueño maravilloso. La mano de Nicolás se estrelló contra la mesa. Hay tanto que Remnant tiene para ofrecer. Querer verlo todo es una gran idea. Además, la música puede ayudar a que las personas se sientan mejor. Estarías haciendo mucho por la gente. Okai, ciertamente parecía que su padre estaba de acuerdo con la idea. Jaune no estaba seguro de haber visto al hombre tan contento, o francamente aliviado. De Aria, suspiró Juniper, solo para ser silenciado por el hombre más alto. Nuestro hijo debería ser libre de perseguir sus sueños. Bueno, si esa no fuera una de las cosas más hipócritas que Jaune había escuchado, y coincide con nuestro regalo de cumpleaños para él, debemos alentarlo en esto. Supongo que, todavía no sonaba entusiasmada, pero se dio cuenta de que no iba a ganar contra los dos. Jaune podía imaginar cuál era su problema, probablemente debido a la naturaleza bastante vaga de su nueva carrera. No era exactamente un trabajo con mucha seguridad. Pero le permitiría ir a donde quisiera. Haz lo que quiera. No habría horas de oficina, ni contratos para atarlo. Podía estar donde fuera necesario. Haz lo que sea necesario hacer. Aprenda cualquier habilidad que piense que podría ser útil para el futuro. Sin embargo, necesitarás lecciones, continuó Nicholás, acariciando su gruesa barbilla con una mano. Creo que conozco a un tipo aquí en Ansel que solía enseñar. Viejo amigo mío que se jubiló hace algún tiempo. Si organizo algunas lecciones para ti, ¿te apegarás a ellas? Lo haré, prometió Jaune. Otro que podría conservar, que conservaría, fue un sentimiento novedoso, satisfactorio. Demonios, ¿qué tal si aprendo contigo? Las palabras de Nicholás salieron más rápido, el hombre claramente perdido en algo de emoción. No tenemos suficiente tiempo juntos, podría ser genial para nosotros pasar algún tiempo juntos como hombres, alejarnos de tantas mujeres para variar. Juniper puso los ojos en blanco, haciendo pequeños movimientos de conversación con las manos. ¿Pero no estás ocupado? Jaune se atragantó, siempre estaba ocupado. Siempre. Cada vez que Jaune pedía entrenamiento, cada vez que intentaba obtener la ayuda de su padre, siempre había estado demasiado ocupado, y sin embargo, ahora mágicamente tenía tiempo para esto. Siempre puedo hacer tiempo para ti. Mentiroso, una risita amarga se deslizó más allá de sus labios mientras sacudía la cabeza. Qué mentiroso, así fue. No era que Nicholás no pudiera entrenarlo en absoluto. Me gustaría eso, papá. Dijo Jaune, mirando al hombre mayor sonreír. Érase una vez que podría haberse sentido traicionado. Ahora solo podía sonreír. La gente mentía, tenían sus razones. Había una razón para todo lo que la gente hacía en la vida. A veces esas razones tendrían sentido, a veces solo tenían sentido para quien los tenía. No sabía por qué su padre estaba tan en contra. Pero no importaba. Dada esta oportunidad de reconectarse con ellos una vez más, Jaune no iba a presionarlo. Y tienes razón. Será bueno alejarse un poco de todo el estrógeno. Mira. Juniper puso los ojos en blanco ante el puchero de Nicholás. Le dije cómo funcionaba todo, él sabe sobre el estrógeno. Tengo 15 años, no 10. Es así como Ruby siempre se siente. Jaune era una excelente tumbona. Era una habilidad que había desarrollado en los últimos meses. Un nuevo hobby de hecho. Uno que nunca se había dado cuenta de que tenía tales complejidades. Tumbado allí sin hacer nada, perdido en los propios pensamientos, fue una experiencia liberadora. Más aún porque había podido encontrar el equilibrio más increíble de cálido y fresco, donde el calor de la playa interactuaba perfectamente con la suave brisa del océano. Se había logrado el equilibrio. Jaune, ven a jugar en el agua con nosotros. Y ahora la vida amenazaba con arrancarlo. Jaune no respondió a su hermana menor. Saber que hacerlo solo invitaría a más sibilancias. En cambio, barajó y se dio la vuelta, exponiendo su espalda al sol y dejando clara su intención. No había forma de que renunciara a este tiempo de relajación. No cuando no era todos los días que podía pasar tiempo en una playa de Bakuan. Pozo, tal vez playa era una palabra un poco fuerte. La totalidad de Baku era más o menos un desierto, por lo que era menos una playa y más donde el desierto se encontraba con el océano. De cualquier manera, fue glorioso y no iba a renunciar a él. Jaune. Amber hizo un puchero y estampó un pie. ¿Por qué? ¿Por qué siempre eres tan vago? Ven a nadar con nosotros. Estoy enferma, se quejó Jaune, enferma. Mamá dice que no lo eres, argumentó Amber. Con esa simple lógica de niño que contra toda lógica, siempre parecía ganar. Ella dijo que te llevaron a los análisis de sangre para ver por qué duermes tanto, pero que no hay nada malo contigo. Eso significa que eres perezoso. Y no había sido una sorpresa desagradable. Unos pocos días de dormir hasta tarde en cada oportunidad podrían explicarse como pubertad, pero parecía que sus padres se habían dado cuenta de su hábito perturbador de quedarse dormidos en cualquier oportunidad, y se preocupaban por ello. Análisis de sangre y médicos, nunca habían sido su cosa favorita. Y, por supuesto, no habían encontrado nada. Él era la imagen de la salud. ¿Cómo podía explicar que probablemente era solo un hábito? ¿Algo que había aprendido a hacer cada vez que había tiempo de inactividad disponible? Eso fue lo que asumió de todos modos, o tal vez fue como cuando dormiste demasiado tiempo y de alguna manera te despertaste sintiéndote aún más cansado. Todavía, fue un poco grosero por parte de ese médico decir que no estaba enfermo, solo era perezoso. Jauneark no era perezosa, muchas gracias. Podría entrenar más en un mes que muchos en medio año. Había luchado contra los ejércitos de Grimm, enfrentándose a algunas de las mujeres más peligrosas de Remnant, e incluso el hombre ablocacional. Jauneark estaba de vacaciones. Había una diferencia clave en que era difícil de ganar, y él merecía poder disfrutarlo. Y ahora estaba de vacaciones dentro de unas vacaciones. Lo que significaba que tenía el doble de derechos para disfrutarlo. O algo así. Por eso iba a tomar el sol, dormir, descansar y aflojarse. No nadar con sus hermanas. Él los amaba, realmente lo hacía, pero había tal cosa como demasiado. Siete era demasiado, dioses, como era demasiado. Las hormonas tampoco estaban ayudando. No cuando era un hombre mayor y más experimentado atrapado en el cuerpo de un niño que salía de la pubertad, en una casa con siete hermanas. Donde se suponía que un chico debía masturbarse. Si su cama chirriaba, tenía chicas golpeando las paredes preguntando qué estaba haciendo. Nunca consideré ese horror de volver tan lejos. La pubertad apesta. Si no te mueves, Amber hizo una pausa mientras trataba de pensar en alguna amenaza, entonces te moveré. Buena suerte con eso, se quejó Jaune mientras se cubría los ojos con una toalla, señalando el final de la conversación. Probablemente pesaba casi el doble que ella. No fue hasta que sintió la presencia de algunas otras chicas a su alrededor que se dio cuenta de lo que Amber había hecho. Cuando sintió que la toalla se ponía rígida debajo de él, su cuerpo se levantó del suelo mientras lo llevaban al océano. Podría haberse bajado y alejarse, pero eso habría requerido energía. Jaune sólo pudo suspirar. Barra, barra. Nicolás y Juniper se sentaron a cierta distancia, vigilando de cerca a sus parientes, pero concediéndoles un poco de independencia. Había tomado mucha planificación creativa para obtener este tiempo libre. Sin mencionar el costo de enviar a tanta gente a Baku y pagar el hotel. La vida de un cazador pagaba bien. Especialmente uno tan exitoso como él. Pero cuando tu familia era tan grande, bueno, pronto se sumó. Todavía está durmiendo. Nicolás suspiró mientras se giraba para mirar a su esposa. Se veía hermosa en ese bikini negro y azul. Había visto a más de unos pocos hombres mirando, aunque no habían mirado dos veces después de encontrarse con sus ojos. Pasa mucho tiempo durmiendo. También lo están todas las demás personas aquí, se rió mientras señalaba a su alrededor. Una buena parte de la gente en la playa también estaba durmiendo. Ella le dirigió una mirada poco impresionada, diciendo que sabía exactamente lo que quería decir. Escuchaste al Dr. June, no hay nada malo con él, solo está creciendo. Algunas personas están naturalmente determinadas, otras calladas, supongo que el nuestro solo tiene sueño. Dirías eso, sus ojos verdes lo miraron a través de sus gruesas pestañas. No puede hacer nada malo en tus ojos, desde que dejó de cantar sobre seguir tus pasos. Nicolás pasó una mano por su cabello hasta los hombros. De acuerdo, no hubo ninguna discusión real con eso. No cuando ella estaba bastante acertada. Sin embargo, ella conocía sus razones. Ya ni siquiera trae a ninguno de sus amigos de la escuela. Le pregunté a Zafiro, y ella dice que ni siquiera lo ve hablar con nadie en clase. Los dientes de Juniper mordieron la piel de su dedo, masticando su puño. Cuando le pregunté, solo dijo que eran inmaduros, es como si estuviera superando a todos sus amigos. Estoy preocupado. Sin embargo, se lleva bien con sus hermanas. Nicolás agitó una mano hacia el océano, donde las siete chicas estaban trabajando juntas para arrastrarlo al agua fría. Bueno, normalmente de todos modos. Lo sé, y me encanta eso, lo hago. Un hermano entre tantas hermanas, él también había estado preocupado por eso, pero parecía que Jaune los amaba a todos por igual. Últimamente también les había estado prestando mucha más atención, para su deleite. También se aprovecharon de él descaradamente. No parecía importarle. Me encanta que todos se lleven también, continuó, solo me preocupa que no tenga amigos propios. Todavía necesita aprender a socializar realmente. Estará bien, colocó sus manos sobre sus hombros, deleitándose en la forma en que su cuerpo se moldeaba contra el suyo. Ella se ajustaba tanto contra su pecho, que él solo quería envolverla con sus brazos y nunca soltarla. Aún está creciendo, seguramente será un momento confuso para él. Todo lo que podemos hacer es apoyarlo hasta el final. Nicolás observó cómo iba a la deriva en las aguas poco profundas del océano. Sus hermanas le salpicaban agua mientras lo hacía, riendo y riendo. Parece que podría usarlo. Barra, barra. Jaune se arrastró fuera del océano con un suspiro tranquilo. Afortunadamente, solo había tardado unos 15 minutos en distraerse con sus hermanas, lo que le dio la oportunidad de alejarse. La playa estaba cerrada, por lo que sus padres no se preocuparían demasiado, pero le daría la oportunidad de tomar el sol y dormir sin interrupción. Él los compensaría más tarde. Probablemente en forma de frotar después del sol en ellos una vez que todos inevitablemente se quemaron. Habían pasado demasiado tiempo en el agua sin rellenar la loción. Simplemente no puedes decirle a algunas personas, aprenderían esta noche. Y probablemente recuerde la lección en los próximos meses. Por ahora, sin embargo, no era su problema. De hecho, lo único que tenía en mente era el suave banco de arena que tenía delante, que se elevaba a unos dos metros. Acostándose contra él, Jaune sintió que todos esos pequeños preocupados se desvanecían, a la deriva en una hermosa serenite. Je, je, una risita amortiguada vino de cerca. Una vez más, no es su problema. Esta no era una playa privada y mientras no le impidieran dormir, podían hacer lo que quisieran. Oh sí, mira esos cuerpos, hombre. Jaune gruñó ligeramente, girándose de costado mientras sostenía una mano sobre su rostro. Algo se movió sobre él, una cascada de arena y tierra lloviendo sobre su rostro. Los ojos de Jaune se abrieron de golpe mientras tosía la arena de su garganta. Bien, ahora se habían ido y lo habían hecho, su sueño estaba arruinado. Ido. Hecho. Disculpe, suspiró Jaune mientras se giraba para mirar más arriba en el banco de arena. Dos figuras yacían en la parte superior, escondidas en este lado del banco con sus rostros asomándose. Riendo entre ellos, no parecían escuchar sus palabras en absoluto. Disculpe. SHHH. Uno de ellos se volvió para callarlo. Sin embargo, no fue hasta que Jaune notó que no estaba sosteniendo un dedo delante de su boca, sino una cola prensil, que se dio cuenta exactamente de quién estaba tratando de imponer el silencio sobre él. Sanwukon, ¿qué significaba el adolescente de cabello azul azulado? Eh, no se había dado cuenta de que habían sido amigos antes de Haven. Tal vez por eso San se había mudado allí en primer lugar. Eh, ¿cuáles son las probabilidades? Bueno, probablemente no esté mal, este es un complejo después de todo y San vive en Waco, o probablemente lo haga ahora mismo, de todos modos. Además, no era inusual que la gente visitara la playa mediados de julio. Fue más una coincidencia que se hubieran encontrado tan casualmente. Demonios, al ser unas vacaciones escolares, probablemente había una buena proporción de todos los adolescentes en el área en esta playa. Sí, sobre eso, suspiró Jaune, ¿puedes practicar un poco tu propio consejo? Estoy tratando de dormir aquí. Dormir. Hermano, ¿cuándo hay tantas chicas calientes por aquí? Creo que alguien necesita un poco de ayuda de los tipos más geniales, en E. San extendió un puño al adolescente de cabello azul a su lado. El otro chico pareció inseguro por un momento, ajustando un par de gafas, una sorpresa incluso para Jaune, antes de golpear débilmente los puños. Eh, es un trabajo en progreso, se rió San. Esos dos siempre habían sido bastante la pareja, cómico, ridículo, pero oh, tan fácil de confiar. Siempre te cubrían las espaldas cuando más lo necesitabas. Incluso si nunca estuviste muy seguro de qué tipo de locura traerían a la ecuación. Honestamente, siempre le habían recordado a un rubí masculino, pero en este momento ninguno de ellos era su hermano. En este momento lo mantenían despierto cuando se suponía que debía estar dormido. Oye. Jaune se aseguró de levantar la voz. A pesar de las mociones urgentes que hicieron. ¿A quién están espiando ustedes dos? Detén eso. La reacción fue instantánea. Desde detrás del banco de arena hubo una conmoción repentina, voces femeninas se alzaron en indignación mientras San y Neptuno se apresuraban a huir. San se aseguró de mostrarle una mirada molesta mientras pasaba corriendo. Neptuno pisándole los talones. En todo caso, siempre habían sido buenos para hacer una salida rápida cuando las cosas se ponían difíciles. Ah, malditos niños, gruñó una mujer mientras coronaba el banco. Había otro a su lado de edad similar, ambos no mayores de 20 años. Hacen que los pervertidos sean cada vez más jóvenes en estos días. Oh, oye. Ella pareció notarlo por fin, ladeando la cabeza hacia un lado mientras saludaba. ¿Fuiste tú quien gritó? Preguntó su amiga. Eso fue muy valiente de tu parte. La chica se inclinó hacia adelante para darle un beso. Ofreciendo una vista absolutamente fantástica de sus pechos en bikini. Aún sintió que sus pantalones cortos se apretaban. Hola hormonas, encantado de saber de ti de nuevo. HMM, cuánto tiempo había pasado desde que en realidad. Un rato. No había habido muchas oportunidades en la última carrera y él también había sido celivel anterior. El acto había perdido mucho de su atractivo con el tiempo, especialmente en comparación con el encanto de trabajar duro para tratar de salvar a sus amigos. Pero si estuviera de vacaciones en este momento. Bueno, Jaune inclinó la cabeza hacia un lado y sonrió, me alegro de ser de ayuda. El nombre es Jaune, Jaune Arc. Y simplemente salió de la lengua. Barra, barra. Estoy seguro de que las cosas estarán bien, tranquilizó Nicholas Arc mientras masajeaba los hombros de su esposa. Juniper cuidó una lata fría de alguna bebida carbonatada en una mano, con los ojos tapados de sus ministraciones. Siempre estaremos ahí para apoyarlo cuando nos necesite. Y no está actuando deprimido ni nada en las clases de música. En realidad, es mucho más dedicado de lo que esperaba. Lo que le picó un poco. No es que Jaune estuviera poniendo ese nivel de esfuerzo. Eso fue genial. Más que Nicolás podría juzgar mal a su propio hijo, así que pensar que pondría menos. Claramente, Jaune no era perezoso en absoluto cuando se trataba de cosas que le interesaban. Esa determinación le serviría bien. En cualquier camino que eligiera. Tienes razón, por supuesto. Su cabeza cayó hacia atrás contra su cuello mientras dejaba escapar un largo suspiro. Los hombros de Juniper siempre estaban tan tensos y anudados. Si él fue el que salió y arriesgó su vida para llevar el pan a casa, entonces fue ella quien se aseguró de que tuviera un hogar al que regresar. Entre hordas de beovolves y el tenue equilibrio entre ocho hijos adolescentes. Nicolás ciertamente sabía qué batalla preferiría pelear. Solo soy una verruga de preocupación, suspiró, ignórame. Nunca. Esa preocupación es la razón por la que te amo. Gracioso. Ella le sonrió, con los ojos abiertos una vez más. Y anoche me dijiste que era por eso que hago con mi, hola cariño. La voz de Juniper adquirió un borde frenético cuando Amber apareció ante ellos. Gracias a Dios que no parecía haber escuchado nada. Esa fue también otra pesadilla de tener tantos hijos. Hola mamá, hola papi. Amber se sentó entre ellos. Instantáneamente separando a los dos mientras adoptaba la posición que todos los niños pequeños instintivamente hacían. El cockblock. ¿Dónde está tu hermano? Nicolás suspiró, pensé que estabas con él. El hermano mayor está haciendo amigos, se quejó Amber como un pequeño cachorro. Ella se encogió en sí misma mientras lo decía. Luciendo tan desolado como un niño de once años. Sin embargo, Nicolás compartió una mirada rápida con Juniper, levantando pesas de sus hombros. Por mucho que Amber pudiera rebelarse contra ella, esta fue una buena señal. Tal vez no había mucho de qué preocuparse después de todo. Hola mamá, ¿por qué los nuevos amigos de Jaune lo hacen frotar aceite en sus pechos? Porque son usies, cariño, arrulló Juniper mientras depositaba a Amber en su regazo, poniéndose de pie y rompiendo sus nudillos ominosamente. Ahora, ¿por qué no haces compañía a papá mientras voy a rescatar a mi pequeño bebé? Nicolás hizo una mueca mientras ella se alejaba, otros bañistas de repente encontraron razones para estar vacantes en su camino. Oye, le gritó, al menos está haciendo amigos, ¿verdad? No parecía divertida. No puedo creer que hayamos ganado tanto maldito dinero, hasta el saltó delante de él con un chillido agudo. Agarrados entre sus dedos había fajos de gravamen, que contó con alegría. Estaba tan contenta que ni siquiera trató de engañarlo, entregando la mitad sin quejarse. Te lo dije, dijo Jaune mientras se metía el corte en el bolsillo, sé de lo que estoy hablando. Bueno, discúlpame por no creerte. No me di cuenta de que sabías tanto sobre competiciones de lucha. ¿Cómo sabías que esta chica borraría la competencia de todos modos, nunca he oído hablar de ella? Jaune se rió entre dientes mientras caminaba junto a su hermana mayor, los dos poniendo cierta distancia entre ellos y el restaurante de juego. Técnicamente no tenía la edad suficiente para entrar en el lugar, pero Asel acababa de cumplir 18 años recientemente, y después de convencerlo, había seguido su plan. Conozco el futuro. Asel parecía poco impresionado, y después de una risa rápida le dio una mentira más creíble. Está bien, está bien, acabo de leer sobre ella en una revista o algo así, tuve la sensación de que sería mejor que la competencia. Debería arrancarte el por arriesgar mi dinero en un sentimiento. Asel trató de sonar intimidante, pero era simplemente imposible debido a la sonrisa dentada que no podía contener. Pero supongo que me conformaré con agradecer a esta chica de pirra por ganar. Estamos yendo de compras. Haunia sintió con la cabeza a la sugerencia, sofocando una sonrisa al pensar en qué expresión podría tener pirra si pudiera verlo ahora. Odiaba apostar tanto como su madre, y que él lo hubiera hecho con ella probablemente la llevaría por la pared. Sin embargo, no era realmente apostar, ¿verdad?, cuando conocías los resultados. Si todo pudiera ser así de simple, un premio de lotería sería una buena adición, excepto por el hecho de que simplemente no funcionó de esa manera. No estaba seguro de por qué, pero tenía sus teorías. Volver atrás y revivir su vida cada vez aseguró que muchas cosas permanecieran igual. Siempre eran las mismas personas en Beacon, siempre los mismos enemigos a los que se enfrentaban. Algunas cosas no cambiaron. Pero esas cosas no cambiaron porque fueron decisiones tomadas por personas, o eventos que ocurrieron porque no había otra alternativa. Y cuando surgía esa misma situación, tomaban las mismas decisiones. Ruby Rose vino a Beacon porque nunca en un millón de años se haría a un lado cuando alguien estaba en peligro, pero también porque Ospin la quería en Beacon. Cinder y su facción atacaron a Beacon porque ahí era donde estaba la doncella de otoño, incluso en este punto, Cinder probablemente ya tenía eso en mente. Pirra ganó sus peleas de campeonato porque simplemente era la mejor luchadora. No importaba cuántas veces se enfrentara a esas personas, siempre ganaría. O, probablemente había una pequeña posibilidad de un disgusto, algo que va completamente al azar. Pero era tan pequeño que nunca lo había visto suceder. Una lotería no funcionaba de la misma manera, tampoco visitar un casino o apostar en los dados. Esos fueron eventos aleatorios donde el resultado dependía principalmente de la suerte, pero también de un millón de otras pequeñas cosas. Para eventos como ese, pasar por su vida recrearía la misma situación, es decir, el hecho de que la lotería se estaba sorteando ese día determinado. Pero eso fue todo lo que hizo. Los números todavía se dibujaron al azar. Vergüenza, no diría que no a unos pocos millones de gravámenes. Había algunas otras cosas que sabía. Cosas en las que podía confiar una y otra vez, pero las probabilidades nunca fueron tan favorables. Después de su actuación dominante, Pirra seguramente se convertiría en una de las favoritas de la multitud, lo que significaba que las probabilidades de la casa de apuestas pronto bajarían. Voy a conseguir ese vestido nuevo que vi en esa revista, luego compraré algunas películas, luego algunos dulces, ¿y tú? Vi algunos libros de música que parecían interesantes, aún se encogió de hombros. Aparte de eso, hay algo de ropa bonita que podría conseguir. Me pregunto qué excusa podemos darle a mamá por nuestra nueva riqueza. Acel se congeló en su lugar, su expresión de repente tomó un borde pastoso. ¿No se había dado cuenta de eso ya? Shesh. ¿Crees que se dará cuenta si volvemos con un montón de cosas que no deberíamos poder pagar? Acel ni siquiera esperó a que él respondiera. Oh, mierda, ella nos va a matar. ¿No te refieres a ti? Soy menor de edad, claramente he sido corrompido. Acel se rió, como mamá alguna vez creerá eso. Tienes una peor reputación que cualquiera de nosotros. Aune se quejó pero no respondió. Eso no fue su culpa, no había sido fácil adaptarse a ser un niño una vez más. Menos cuando la gente lo trataba como un idiota absoluto. Había habido un par de, no podía llamarlos peleas. No cuando se trataba de niños involucrados y pasaban más tiempo golpeándose el pecho como chimpancés, que sufriendo de asma que lanzando puñetazos. De cualquier manera, algunos niños habían tratado de intimidarlo y se habían lastimado por el esfuerzo. Luego estaban las clases en las que se quedó dormido, de nuevo no fue su culpa, eran más que aburridas. Sin mencionar inútil. Probablemente no ayudó que actuara más maduro de lo que alguien de su edad realmente debería ser. Eso solo facilitó que su madre lo tratara como un adulto y, por lo tanto, lo castigara como tal. Deseaba haber podido lograr el ángulo de Ruby, pero su rostro no pudo contorsionarse en expresiones tan desgarradoras. Bueno, si los dos nos vamos a meter en problemas de todos modos, Jaune miró a los ojos de Asel. Entonces también podríamos divertirnos. A la mierda, ¿sí? Terminó con una amplia sonrisa, envolviendo un brazo alrededor de su hombro. Deberíamos tener algo de entretenimiento entonces, ya que estaré castigado durante los próximos fines de semana. Afortunado, suspiró Jaune. Juniper nunca lo castigó realmente. Ella era más inteligente que eso, porque castigara a alguien con algo que realmente no le importaba. Jaune no tenía a dónde ir los fines de semana. Y estar confinado en su habitación, con su cómoda cama, libros y música. Esa era su idea de un buen fin de semana. No, ella no era tan ingenua como para no darse cuenta de eso. Juniper le dio tareas, tantas tareas. Puede ser cocinar, recoger leña, pelar verduras, deshiervar el jardín, entregar correo, cualquier cosa que asegurara que se moviera activamente e incapaz de holgazanear. ¡Hombre arriba! Mamá siempre se asegura de que los castigos apestan. Al menos no tienes que quedarte quieta y tejer como lo hace Amber. Sí, había eso, para la hiperactiva no había castigo que pareciera frustrarla más. Y, por supuesto, esa misma frustración llevaría a su hermana pequeña a cometer un error y a que le dijeran que comenzara de nuevo. Esa era la razón por la que ella era una buena madre, suponía. Ella sabía exactamente lo que tenía que hacer para que te arrepintieras de romper las reglas. Era desafortunado que volvieran a entrar en conflicto con ellos. El recinto comercial de Ansel estaba muy lejos del Devale. Donde la ciudad principal tenía cientos de tiendas diferentes que satisfacían una amplia gama de deseos, Ansel se limitaba a unas pocas marcas más grandes, a menudo mayoristas que ofrecían una amplia gama de productos eclécticos. Los precios también eran un poco más altos, ya que tenían que enviarlos a través de tierras peligrosas. Pero en este momento, el precio no era una preocupación para los dos. Esto me parece bien. Me preocupa que el azul choque con mis ojos. HMM, Jaune la deó la cabeza mientras inspeccionaba la blusa que llevaba su hermana, que había metido en sus jeans negros. Simplemente no siento la combinación entre los colores y tu cabello, tal vez probar unos jeans más claros o una falda. Buen punto, el clima todavía caliente como la mierda. Jaune no sabía muy bien lo caliente que era la mierda, pero debe haber sido bastante abrazadora, ya que Ansel tiró los jeans con abandono. Solo podía poner los ojos en blanco mientras ella pasaba junto a él en ropa interior, sacando un nuevo atuendo. Esa pobre mujer en la tienda parecía positivamente escandalizada cuando entraron juntas en los vestuarios. Afortunadamente, uno de los otros miembros del personal los había reconocido y los había dejado pasar. Realmente debería ser yo quien juzgue tu moda. No soy exactamente conocedora de lo que les gusta a las mujeres. Pero estás al tanto de lo que les gusta a los hombres, le respondió, sonriendo cuando él miró hacia otro lado, con una mano rascándose la mejilla. Sabes, Zafiro solía pensar que estabas en el armario. Pasaste más tiempo con hombres que yo. Tal fe. Y ahora mírate. No creas que no he escuchado los rumores hermano. Hay bastantes chicas que han afirmado que han tenido una pequeña sesión de maquillaje contigo detrás de los cobertizos de la escuela. Aún etosió pero no negó esas palabras. Ugg, pensé que le dije a Grace que se callara al respecto, suspiró. Asel se atragantó. Gracia. Tú, mi mejor amigo. Será mejor que no lo tengas. Una broma, fue una broma. Se rió mientras trataba desesperadamente de alejar su ira. ¿Por qué no te pruebas esto? Apuesto a que se verá muy bien en ti. No creas que esto ha terminado, siseó a Asel mientras le arrebataba la camisa, dándose la vuelta mientras la deslizaba sobre sus hombros. Sheesh. Barra, barra. Ah, no hay nada como un buen viaje de compras. Asel estiró los brazos en el aire caliente, como si ejercitara un dolor muscular duramente ganado. Aune puso los ojos en blanco a su lado, enterrado bajo al menos seis pesadas bolsas de ropa, zapatos y un tatuaje diverso. Solo una bolsa era su... ¿Qué pasa con la cara, hermano? ¿Tienes algo que decir? Nada, querida hermana, solo que tenía razón al sugerirte ese atuendo. Realmente te hace destacar. HMPH, Asel miró hacia otro lado, aunque podía ver muy bien el rubor complacido en sus mejillas. Aunque sé que me estás jugando, no puedo evitar sentirme complacido. Eres una pequeña mierda furtiva. Sin embargo, tal vez tendrías más pretendientes si te contuvieras un poco en el idioma. No es mi culpa, los hombres son demasiado coños para tratar conmigo. Digo lo que pienso. Es un canal directo del cerebro a la boca, está bien. Fingiré que no escuché eso, pero solo porque hace demasiado calor para patearte el trasero. Claro, Aune pensó con una sonrisa, definitivamente no porque la última vez que lo intentaste logré hacerte cosquillas hasta que te rindiste. ¿No había sido una sorpresa para su querida hermana mayor? En el momento en que se dio cuenta de que su hermano pequeño débil no era tan, bueno, está bien, todavía estaba débil, pero tenía la experiencia suficiente para saber cómo usar su fuerza contra ella. Otro fragmento de sabiduría de Ren, quien a pesar de los mejores esfuerzos, nunca sería el más grande o el más fuerte de los hombres. Una conmoción cercana llamó su atención, el sonido de alguien tropezando y una serie de cajas esparcidas por el suelo. Acel tarareó en pregunta mientras se volvían para ver quién era el alma desafortunada. Uh, dijo Acel, apoyos para el mocoso por no llorar. No puede ser mayor que Amber. Ella es mayor, Aune pensó para sí mismo sombríamente. Sin embargo, ella no lo miró, y no era de extrañar que no llorara por caer al suelo duro, incluso cuando debía haber dolido. Ruby Rose no era de las que se estremecían ante el dolor. ¿Qué está haciendo ella aquí? ¿Cuándo llegó Ruby a Acel? ¿Había cambiado algo que los hizo venir aquí? No, estaba siendo tonto, por supuesto que podrían haber venido a Acel, simplemente no los habría reconocido la primera vez. O tal vez simplemente no fue de compras en este día, apenas había estado interesado en la ropa cuando tenía esta edad originalmente. Demonios, Cinder podría haber vivido en Ancel por todo lo que sabía. No era como si conociera todas las caras en el asentamiento. Ah, qué mocoso, Acel suspiró, frotándose las manos incluso cuando sus labios se adelgazaron. Él conocía esa expresión de ella. Era el que llevaba cuando intentaba parecer dura, cuando estaba a punto de hacer algo que contrarrestara esa imagen. Mierda, vamos hermano, ayudémosla. Acel siempre fue así, a ponerse esa imagen fuerte e indiferente. Luego se doblaba como un castillo de cartas en el momento en que veía a alguien en dolor o peligro. Ella intervendría y lo arreglaría. Brusco y frío, escupiendo insultos a ambas partes. Pero no podía quedarse de brazos cruzados y no hacer nada. Espera, aún sostuvo un brazo en su camino. ¿Qué? ¿Por qué? Ella necesita ayuda. Ella lo hizo, era Beacon de nuevo. Ella no cambiaría mucho en dos años, llenando solo un poco más ancho en algunas áreas, un poco más alto en otras. Pero esa expresión de soledad confusa estaba presente en su rostro incluso ahora. Ni una sola persona se detuvo por ella, tampoco, peatones y otros compradores que se separan para caminar a su alrededor, como si no fuera más que un obstáculo a evitar. Lo enfermó. Pero, ¿podría ser algo diferente? Incluso ahora esa tentación de ayudarla, esa necesidad primaria dentro de él de cuidarla, de asegurarse de que estuviera bien. Ella no iba a estar bien. Ella iba a morir. Y no iba a hacer nada para detenerlo, porque necesitaba sobrevivir el mayor tiempo posible. Incluso interviniendo ahora, caminando hacia adelante y ayudándola a levantarse, ella hablaba con él, le preguntaba su nombre. Sería tan fácil, tan tentadoramente fácil caer en esa trampa. Pero una vez que ella fuera amiga, él nunca podría dejarla ir. No podría sentarse y dejarla ir a Beacon, y mucho menos luchar contra Sinder y morir sola. Si quisiera ser un espectador más tarde, entonces sería mejor comenzar ahora. Jaune, ¿qué mierda real? A Sel le dio una palmada en la mano a un lado mientras ella ayudaba a la niña. Sin embargo, no fue necesario, ya que un momento antes de que pudiera moverse, otra Ruby entró en el área. Ruby no estaría sola en Ansel, no es una posibilidad. Y fiel a ese hecho, Jan se acercó, barriendo a la niña más pequeña en sus brazos. Incluso desde la distancia podía ver a Ruby luchar contra la posición materna, su pequeña cara estallaba de mortificación mientras golpeaba la espalda de Jan. Su padre llegó un segundo después, agachándose para recoger algunas de las bolsas mientras se reían entre ellos. ¿Ves? No necesitan ayuda. Su palma hizo una grieta aguda cuando golpeó su mejilla. Algunas personas se volvieron para mirarlos. Sin duda haciendo todo tipo de conceptos erróneos en su posición, se paró con la cara en el suelo, una chica frente a él, con los hombros subiendo y bajando lentamente. Jaune no podía encontrar en sí mismo para divertirse con ese hecho. No te atrevas, los ojos de Sel brillaron con lágrimas frustradas, no te atrevas a fingir que estaba bien. Pensé que usted, de todas las personas, lo entendería. Pensé que ayudarías a alguien si estuviera en problemas. Los labios de Jaune se volvieron hacia abajo mientras miraba hacia otro lado, sí, bueno, supongo que no me conoces tanto como crees que lo haces. Sus manos temblorosas encontraron refugio en sus bolsillos, manteniendo las bolsas cerradas contra su costado. Ruby, Jan, Asel, Viacón. Ya no tenía ganas de ir de compras. ¿Habrías dado un paso adelante antes de que fueras, ¿a dónde vas? Le espetó su hermana mientras se alejaba. Un suspiro cansado escapó de sus labios, los hombros caídos mientras las bolsas en su muñeca parecían volverse más pesadas. Hogar, me voy a la cama, estoy cansado. Él no escuchó nada más que ella dijo. Sus pensamientos se enfocaron hacia adentro mientras salía del recinto y se adentraba en la multitud afuera. Donde él era solo una cara más entre las masas. Esta vez no, Ruby. Él no estaría allí para ella. No cuando se cayó. No cuando necesitaba consejo, no cuando se estaba muriendo sola en la nieve. Lo siento mucho. Sus manos rasgueaban los cables de metal, enviando notas inquietantes flotando en la brisa mientras imaginaba la música. Cada nota conectada, ladrillos en un gran proyecto que él crearía. Sin embargo, fue algo más que lo que se escuchó, había un cierto placer en las vibraciones también. Qué rígidas eran las cuerdas contra sus dedos. El silencioso sonido deslizante que su mano izquierda hizo en el cuello. Su mente también estaba clara, respirar saliendo un poco pesado. Un resultado del trote que había hecho no diez minutos antes. El entrenamiento estaba muy lejos de lo que había hecho durante la mayor parte de sus vidas, pero incluso ahora no fue capaz de resistir la llamada por completo. Sin embargo, no entrenó para luchar, principalmente corriendo, algo de levantamiento, lo suficiente para mantener su físico y asegurarse de que estaba en forma. Era solo un hábito hoy en día, pero no había una sensación más increíble que jugar después de tal ejercicio. Ese momento en el que la fatiga mezclada con la satisfacción, logró un equilibrio complejo con la música que creó. Que el sol de la tarde lo golpeara, acariciando suavemente su rostro, era una ventaja. Qué día tan maravilloso, suspiró Jaune mientras se echaba hacia atrás, solo para que su espalda chocara contra algo. Desde donde yacía, con la guitarra sobre el estómago, Jaune miró el rostro furioso de su madre. O más bien, fue. Explica esto, espetó Juniper, empujando un pedazo de papel contra su rostro. Los ojos de Jaune se cruzaron mientras trataba de concentrarse en las palabras que actualmente se le metían por las fosas nasales, antes de extender la mano para empujar un poco su mano hacia atrás. La familia Ark está prohibida en la tienda de verduras sancel, leyó Jaune obedientemente, levantando las cejas a medida que avanzaba. ¿Qué demonios? Mis pensamientos exactamente, querido hijo, la voz de Juniper sonaba como lápidas siendo arrastradas por la grava. ¿Le importaría explicarme por qué esta carta dice que son sus acciones las que han resultado en que nos prohíban? Sus acciones. Se estrujó la mente, realmente lo hizo, no puedo, dijo honestamente después de un tiempo. Definitivamente no hice nada para insultar a la señora Green. Parece que realmente le gustó. Está firmado, señor Green, gruñó su madre. Oh, claro, eso lo explicaría. También dice que te atrapó durmiendo con su esposa. Eso no es exactamente cierto, se defendió Jaune con el seño fruncido. Sin embargo, Juniper no parecía estar de acuerdo con él, una ceja dorada se arqueaba mientras sus ojos esmeralda parecían oscurecerse. Jaune, cariño, oh, él siempre supo que era serio cuando ella lo llamaba así. ¿Te acostaste con la señora Green? Bueno, tosió una risa nerviosa, dormir era más o menos una necesidad después de lo que hicimos, el músculo junto a su ceja se crispó. Quiero decir, no. El señor Green te sorprendió durmiendo con su esposa. Jaune comenzó a sudar. No me pilló durmiendo con ella, per se, sus palabras se apagaron cuando se escuchó el sonido de los dientes de su madre rechinando. En mi defensa, mi padre siempre dijo que todo lo que un hombre necesita es confianza. Rata bastardo. Gritó la voz de su padre desde el interior de la casa. Hablaré contigo más tarde, querida, gritó Juniper con voz de Sakarina. Jaune, ¿te gustaría explicar exactamente por qué estabas durmiendo con una mujer que te dobla la edad? La señora Green tiene 36 años, si mal no recuerdo. Todavía dentro de su rango de edad, no dijo. No fue su culpa. Era mucho mayor que los 16 años que tenía actualmente, y había estado de vuelta en esta vida durante casi 14 meses. No importa cuánto lo intentó, simplemente no era un niño. Tenía diferentes pasatiempos, hacía diferentes cosas para entretenerse. Cada brevadero estaba cerrado para él debido a su edad, y todos lo conocían de cara, por lo que no le vendían nada. Este último fue más por miedo a lo que Juniper Argles haría cuando se enterara, pero aún así. Jaune no era una mujeriego. Tampoco era un jugador o un asesino de mujeres. Solo tenía buena memoria y había aprendido a leer las señales. Después de pasar por esta vida tantas veces, comenzaste a notar y recordar a las personas que estaban despiertas para pasar un buen rato. Particularmente los que les gustaba casual, sin condiciones. Además, podría tener 36 años, pero Santa, era una zorra absoluta. Tenía ese aspecto súper severo como Glinda Godwitch, pero la señora Green, o Robin, como no diría frente a su madre, estaba más caliente que el sol cuando la tenías de humor. Probablemente fue lo más cerca que estuvo de golpear a Glinda Godwitch, aparte de sus fantasías más salvajes. Ninguna cantidad de repeticiones le había dado esa oportunidad. Quiero darte un puñetazo una y otra vez hasta que pierdas esa expresión pervertida, las palabras de su madre interrumpieron sus pensamientos. Parecía que ya estaba en camino a esa acción, con los nudillos estallando. No creo que sea así como funciona. Estoy dispuesto a intentarlo de todos modos. Sin embargo, dejó escapar un suspiro, bajando las manos mientras se dejaba caer para sentarse a su lado. En serio, Jaune, sé que no he tenido un hijo antes, pero esto no se siente normal. Conozco a muchas otras madres, y no escucho a menudo cómo sus hijos corren por ahí acostando a mujeres maduras a diestra y siniestra. HMM, puedo ver cómo eso sería incómodo, Jaune comenzó a rasguear una vez más, sabiendo que le gustaba escucharlo tocar esas melodías románticas. Él también los amaba, y le encantaba que su familia encontrará placer en ello. Fue una sensación tan edificante crear emociones agradables en las personas a través de su habilidad duramente ganada. ¿Incómodo? Juniper se rió mientras sacudía la cabeza. Incómodo es que tus amigos cercanos pregunten por qué tu hijo está durmiendo con sus hijas, no haces eso, al menos. No, recibo a mis amigos cercanos, que son similares a mi edad, preguntándome si mi hijo está listo para otra ronda. ¿Y dónde aprendió a hacer tantas cosas con su lengua? Jaune tocó una nota vagabunda, la guitarra dejó escapar un chillido agudo. Ah, vaya. Vaya, suspiró Juniper. ¿Por qué no puedes ser como la mayoría de los chicos de tu edad? ¿No deberías sonrojarte y presentarme a tu primera novia, a quien acabas de convencer para que te tome de la mano? HMM, ¿cómo se suponía que iba a explicarle esto? Los jóvenes de 16 años siempre fueron paquetes de hormonas, pero dudaba que muchos de ellos hubieran tomado la decisión de seguir con el sexo casual porque no querían ningún apego a largo plazo que pudieran perder. O que no podían abstenerse porque se habían acostumbrado a conseguir algo. Soy un músico, rasgueo Jaune una vez más, un romántico. Al igual que el juglar errante en el que me convertiré, no puedo estar atado a un solo lugar. Mi amor es libre, como mi música. Enfatizó sus palabras con algunos acordes más. La última vez que sus dedos se deslizaron a través de las cuerdas, solo para que no se movieran y no saliera música. La mano de Juniper estaba agarrando el cuello, aplastando sus dedos contra las cuerdas. —¡Oh! ¿Esweet Jaune va a jugar con el corazón de las mujeres? Duerme con mujeres al azar, vaga por los reinos de cama en cama, ¿no hay nietos para el querido viejo Juniper? —¡Oh! Ella estaba hablando en tercera persona otra vez, eso nunca fue una buena señal. Una risita baja vino de ella mientras la mano alrededor de él se apretaba más fuerte. El chico rubio hizo una hueca cuando sintió que sus huesos estallaban ligeramente. —¡Uh! Mamá, se encogió, me estás asustando. Y lo peor era que era verdad, incluso después de todos los horrores por los que había pasado. —¿Tienes alguna última palabra, hijo? Ella soltó su mano y se puso de pie, mirándolo desde una gran altura. Reconoció esa expresión, fue el que prometió que sentiría su castigo inminente durante semanas. Tendría suerte si no estuviera fregando el inodoro por el resto de su vida. Siempre estoy feliz de darte una última oportunidad para convencerme de lo contrario. Deberías considerar bien tus palabras. Siempre usé protección. Su ojo se crispó. —Elegiste mal. —Gracias Jaune, dijo Zapire mientras le extendía el plato, un poco de pollo a la parrilla y verduras ensambladas en él. La niña mayor se inclinó hacia adelante para besar su mejilla, los demás se rieron de la referencia a su delantal de besar al cocinero. —¿Qué hiciste para meterte en problemas esta vez? —preguntó Hazel mientras ella era la siguiente en la fila. Su relación se había descongelado solo unas semanas después de su pequeño incidente. El temperamento de Hazel siempre ardía, pero eso solo significaba que se cocinaba a fuego lento más rápido. ¿O vas a fingir que te ofreciste como voluntario para atender la bárbacoa todo el día? —Me quedé dormida en clase, gimió Jaune, aceptando su plato y cargando algunas salchichas en él. Hazel frunció el seño mientras ponía la menor cantidad de verduras que podía salirse con la suya. Ella era un tipo así a veces, que no quería nada más que carne, pero sabía que su madre tendría su cabeza si cedía. ¿No siempre te duermes en clase? Que fue diferente esta vez. Fue un orador invitado, supongo que se sintieron ofendidos ya que no estaban acostumbrados. En su defensa no fue su culpa. Había sido una charla sobre cómo actuar responsablemente alrededor de Grimm si alguna vez veían alguna, y había sido pronunciada por nada menos que el propio profesor Port. En el momento en que el hombre comenzó a hablar, la cabeza de Jaune golpeó el escritorio con un fuerte ruido sordo. Pero no fue su culpa, fue un hábito. El hombre simplemente tuvo ese efecto. Todos los estudiantes de Beacon lo sabían. Era como un kosh en la parte posterior del cráneo, un kosh con bigote. —¡Aspero, Welp, sigue trabajando hermano! Hazel sonrió mientras se escapaba. Algunas de las otras chicas abuchearon la falta de un beso, recibiendo algunas palabrotas de ella, y ella una fuerte reprimenda de su madre. Yo la siguiente, aplaudió Amber cuando llegó al frente de la cola. Ella levantó las manos hacia él, y con una pequeña sonrisa él se inclinó para presentarle su mejilla. Amber se rió mientras lo besaba, sonrojándose mientras él hacía lo mismo con la de ella. Sin embargo, no se atrevió a quejarse del último castigo. No cuando su madre y sus hermanas estaban tan felices por la oportunidad de comer afuera. El clima había sido particularmente bueno últimamente y no había una nube en el cielo. Micholas debía llegar a casa en diez minutos, con algunas bolsas de hielo que le habían enviado a buscar a una tienda cercana. Toda la familia estaba dispuesta en el jardín fuera de su casa, sentada en la hierba donde su propiedad se encontraba con los bosques cercanos. En este clima, en realidad habría sido bastante agradable tener la barbacoa en el lago. Pero eso implicaría cargar todo el equipo en este calor. O más bien, habría involucrado a su padre ayer cargando todo el equipo, ninguno de los dos tenía la energía para eso. Gracias cariño, Juniper fue el último en la cola, y se inclinó hacia adelante para plantar un beso amoroso en su frente. Aún él lo soportó con la expresión de un hombre demasiado avergonzado para admitir que lo disfrutaba. Simplemente reafirmó su decisión de pasar tiempo con todos ellos. Todo esto, cada recuerdo, no habría existido si hubiera huido una vez más. En otras vidas probablemente nunca existió, porque les había robado la oportunidad. Con todos servidos y nicholas probablemente todavía en el camino de regreso, aún escogió un poco de pollo propio y se sentó en la hierba fresca para comer. Solo faltaban unos tres meses para que Beacon comenzara, tan poco tiempo. Realmente habían pasado casi dos años. Parecía tan poco tiempo, pero eso no fue un problema. Todavía le quedaban algunos años, años que pasaría aquí con la familia que lo amaba. La familia que había pasado tanto tiempo descuidando. Solo deseaba poder relajarse un poco más fácilmente. Algo había estado causando estragos en sus sentidos durante los últimos diez minutos más o menos. Una sensación inquietante en lo profundo de sus entrañas. Era familiar casi, como un recuerdo lejano que sabía que realmente debía reconocer. Juniper fue el primero en verlo, su jadeo irregular llamó su atención. Imposible, su mano se deslizó hasta su cintura, agarrando a Kross y a Morse, solo para encontrarla ausente. No podía ser, simplemente no podía, no tan cerca de su casa. Un Beowulf, resoplando en los árboles cercanos, su forma oscura visible para todos ellos. Entra en la casa, dijo Jaune en voz baja, poniéndose de pie con lenta gracia. Baja al sótano y cierra la puerta. Era una solución de pánico que tenían la mayoría de las casas. Una bodega defendida con un pequeño suministro de comida en caso de que algo saliera mal. Vamos chicas, arriba, arriba, su madre corrió alrededor de ellas, empujando a las niñas asustadas hacia la casa mientras mantenía su voz lo más baja posible. Casi parecía imposible que no los hubiera notado, pero Jaune sabía que esa suerte no duraría. No hubo ruido que lo alertara. No hay grieta de alguien pisando una ramita, o grito sorprendido de Amber. En un momento estaba interesado en los arbustos a su alrededor y al siguiente estaba mirando directamente al alma de Jaune. Salió corriendo, agachándose a un lado mientras huía tras sus hermanas. No necesitaba mirar detrás de él para saber que el monstruo le pisaba los talones. Los sonidos que hacía, sus pies con garras golpeando contra la hierba, le decían más que suficiente. Cierra la puerta. Jaune gritó mientras se deslizaba dentro, e inmediatamente girando y lanzando su peso contra la losa de metal. Toda su familia empujó con él, sus hombros y brazos se tensaron mientras la puerta se cerraba. Sapir golpeó el pestillo con un fuerte clam, sellándolo desde la entrada exterior. Era todo lo que podían hacer. No se preocupen chicas, se rió Juniper mientras recogía a los niños asustados ante ella, administrando abrazos y besos donde podía. Tu papá va a volver pronto y todos sabemos que un pequeño Grimm no es rival para él. Las chicas asintieron, haciendo todo lo posible por ser valientes. Sin embargo, no podía dejar de notar la forma en que se estremecían, cada vez que los Grimm golpeaban su marco contra la puerta. Las vibraciones de la misma hicieron que el polvo lloviera sobre sus cabezas. Esto no era posible, simplemente no lo era. No podía recordar su vida original, pero sabía que esto nunca sucedió, porque la iniciación había sido la primera Grimm que había visto. Esto tampoco podría haber sucedido después de que se fue porque sabía por repeticiones pasadas que se había escapado solo una semana antes de Beacon. Habría estado en casa tres meses antes que Beacon, y no había habido ningún ataque de Beowulf contra ellos. ¿Cómo podría verlo? Ansel era un asentamiento ocupado, uno con muchos cazadores, pero también una pequeña milicia de vigías y sentinelas. Algo como esto se habría notado a kilómetros de distancia, y rápidamente se habría tratado. Esto es un desastre, ¿qué cambió para causar esto? ¿Cómo sucedió? Un pensamiento mucho más aleccionador lo golpeó un momento después, sin embargo, ¿qué sucede si muero antes que Beacon? ¿Qué pasaría con las repeticiones, si no alcanzó ningún tiempo después de la iniciación? Algo tan ridículamente sobrenatural como esto realmente no podría tener física del mundo real aplicada a él. Pero si funcionó matemáticamente, entonces si ganó tiempo antes en función de cuánto ganó después, luego, obtener una cifra negativa haría que regresara después de la iniciación. ¿Significaría eso que se deslizaría en una vida que ya estaba un poco en Beacon, o que moriría para siempre? ¿Y si recreara el mundo en el que acababa de morir, para que volviera y simplemente no había Jaune para él? Todos, todos los demás morirían para siempre. No podría salvar a ninguno de ellos. No puedo morir aquí. Los brazos se envolvieron alrededor de su estómago mientras era empujado hacia atrás contra una de sus hermanas. Podía sentirla temblando a través de su espalda, pero Coral, sin embargo, tarareó una canción en su oído, colocando sus dedos sobre sus ojos. Ella estaba tratando de protegerlo de lo que podría ver, tratando de hacerlo sentir menos asustado distrayéndolo. Cuando ella era la que estaba asustada, eso no estaba bien. Podía escuchar a su madre haciendo lo mismo. Cantando una suave canción de cuna, mientras sin duda sostenía a Amber en su regazo, podía recordarlo desde el primer día que se despertó aquí, cuando ella lo cantó mientras él se dormía en la mesa de la cocina. No tuvo el mismo efecto ahora, no con la puerta temblando y traqueteando ante ellos. Hubo un fuerte crujido cuando algo se dio, repetido por un gemido asustado de uno de ellos. Iba a entrar en el país. Iban a quedar atrapados en una pequeña habitación con un Beowulf. Necesito que todos me escuchen atentamente, dijo Juniper mientras se ponía de pie, empujando a Amber hacia los brazos de Acel. No te va a gustar, pero necesito que escuches. Respiró hondo, dudando por un segundo antes de que los fuertes gruñidos afuera la trajeran de vuelta. Es, va a entrar. Amber comenzó a llorar suavemente. Sin embargo, solo hay un Beowulf, así que no hay mucho de qué preocuparse. Cuando llegue, quiero que todos estén alineados contra la pared junto a la puerta. De esa manera me verá primero, y puedo luchar contra eso mientras tú sales. Morirás, las palabras de Jaune fueron automáticas. Entregado sin emoción ni miedo, había muerto demasiado como para temerlo, incluso con la repentina amenaza de lo que podría significar para él. Juniper no tenía aura, ni siquiera tenía entrenamiento. No había una pequeña posibilidad de que ganara. No había ninguna posibilidad. Oye ahora, se rió, tratando de ocultar las lágrimas en sus ojos. Puede que me haya casado con los Arcs, pero eso no significa que no sea un guerrero también. Di a luz a ocho hijos. Comparado con eso, esto es una broma. Respiró hondo otra vez, haciendo una hueca mientras se enganchaba en su garganta. Cuando salgas, quiero que intentes cerrar la puerta detrás de ti, no podrá abrirlo desde el interior. Entonces necesitas encontrar a tu padre. Regresa a Ansel, él te encontrará allí. Podemos ayudar, Jade trató de decir, solo para quedarse en silencio cuando Juniper negó con la cabeza. No seas tonto, no sabes lo primero sobre pelear. Estaré bien, ¿crees que Nicolás no me enseñó algunos trucos? Jaune notó que ella no dijo expresamente que él había, porque sabía que el hombre no lo había hecho. Luchar contra un Grimm requería más que unos pocos trucos. Requirió años de entrenamiento, armas de alta calidad y, en algunos casos, un equipo completo de cazadores. Juniper Arc moriría aquí. Pero tenía razón, probablemente se escaparían. Los Grimm eran bestias sin sentido, lo que significaba que de alguna manera podían ser predecibles. Si viera presas antes que él, entonces no miraría a su alrededor para ver si había más. Se rasgaría y rasgaría hasta que el enemigo antes de que muriera. La idea de eso era aplastante. Él amaba, todos lo hacían. Pero ella no se equivocó al decir que no podían luchar contra eso, sus hermanas no tenían nada. No tenía nada. No tenía un arma, ni tenía aura. Incluso sus habilidades en artes marciales no servirían de nada. El pelaje y el hueso de un Beowulf eran mucho más fuertes que los de la piel de un humano. Jan y Ren requirieron aura para golpear a Grimm, porque evitó que sus puños se rompieran al impactar. Si Jaune corriera, si sobrevivió con sus hermanas como debería, entonces todavía viviría. Todavía podría vivir su vida después de Beacon, y luego, cuando muriera, volvería. Juniper estaría vivo una vez más y tendría mucho más tiempo para entrenar. Podría quedarse aquí y hacerlo, fortalecerse ante Beacon y al mismo tiempo proteger a su familia de este Grimm. La próxima vez se aseguraría de que no tuviera la oportunidad de lastimarla. Pero eso significaría que tenía que dejarla ahora. Y a juzgar por las pistas que corrían por sus mejillas, ella lo sabía. Haz fila ahora, susurró, empujándolos contra la pared y dándoles un beso a cada uno de ellos. No te preocupes por mí, estaré bien. Solo concéntrate en encontrar a tu padre y mantenerte unido. Zafiro, eres el mayor, así que mantente atrapado a todos, ¿de acuerdo? Si mamá, la voz de Zafire se quebró. Los amo mucho a todos, cuando esto termine todos lo pasaremos muy bien en el lago la próxima semana, ¿de acuerdo? Él sabía lo que ella estaba haciendo. Tratando de hacer que permanecieran tranquilos, mientras ella centraba toda la negatividad en sí misma. Para los Grimm sería como una bengala de señal, permitiéndoles pasar desapercibidos. Nosotros también te amamos, repitieron todos. Adiós, madre. Solo para esta vida, él volvería y la salvaría la próxima vez. Sin embargo, si lo intentó y falló ahora, entonces no tendría otra oportunidad. Tampoco Ruby, Pirra o el resto de sus amigos. Vale no tendría otra oportunidad. Esto era más grande que él. Más grande que ella, más grande que toda la familia Ark. Solo se necesitaron otros tres fuertes golpes para que la puerta de metal se despegara a un lado. Cualquier esperanza de cerrarlo se perdió cuando golpeó sus bisagras. El aire fétido entró mientras la bestia bajaba su enorme marco para caber dentro de la estrecha habitación. Ni siquiera los notó mientras empujaba la puerta. Los ojos se centraron en la mujer agitando los brazos ante ella. Jaune mantuvo un fuerte agarre de Amber, una mano cubriendo su boca, la otra sus ojos. Él era el más experimentado aquí, aunque ellos no lo sabían. Cuando salieran de allí, dependería de él asegurarse de que no se rompieran. Que no cometieron un error que podría costarles la vida también. Vete ahora, gritó Juniper mientras pasaban junto a la bestia. Amber no podía ver al monstruo, pero confiaba en él para guiarla. Ella tembló en sus manos, pero él se aseguró de que estuviera escondida donde no pudiera alcanzarla, recuerda encontrar a tu padre. Jaune fue la última en salir de la habitación. Empujando a Amber a través de la puerta, mientras se giraba para echar un último vistazo a la mujer que los había criado a todos. Apenas podía verla. Solo su cara a través del espacio entre el brazo y el cuerpo de los Grimm. Sin embargo, ella lo miró a los ojos, sonriéndole suavemente. Incluso saludó con la mano. Toma a Amber, dijo Jaune mientras empujaba a la niña a los brazos de Sapir. Cerraré la puerta, ve y busca ayuda. Jaune. Me pondré al día, espetó, mirando hacia atrás mientras alcanzaba la puerta en ruinas. Confía en mí, lo prometo. R-correcto, vamos chicas, los siete huyeron rápidamente, confiando en que él haría lo que fuera necesario. El momento tomó apenas un segundo. Aún así, fue suficiente para que Jaune sintiera una puñalada de culpa. Otra promesa rota, supongo que no puedes enseñarle nuevos trucos a un perro viejo. Su madre no lo vio cuando entró en la habitación. Llegó justo a tiempo para ver su cuerpo golpearse contra la pared opuesta, sus manos agarrando su pierna sangrante en un esfuerzo por detener el flujo de sangre. Sus hijos a salvo y se habían ido, finalmente había permitido que se mostrara el terror que sentía. Podía verla temblando, lágrimas corriendo por sus mejillas como cascadas. El rugido que dejó la garganta de Jaune los sorprendió a todos. Los Grimm intentaron girar, su enorme forma luchaba por posicionarse en el pequeño búnker. No podía maniobrar correctamente y su hombro se estrelló contra el techo, pero logró balancear un brazo hacia él. Fue rápido, increíblemente rápido, pero Jaune sabía dónde se balancearía de antemano. Tan acostumbrado estaba a ellos, que podía hasta cierto punto predecir cómo se moverían. Podía ver los músculos mientras se enrollaban. Identifique sus gestos. Las pequeñas flexiones que hicieron antes de cada golpe. Era algo de lo que sólo los cazadores más experimentados podían presumir, pero había tenido el maestro más cruel de todos. Jaune, no. Su madre gritó inútilmente, tratando de arrastrarse hacia la lucha para detenerlo. Era demasiado tarde para eso. Jaune sintió que su mano izquierda se rompía mientras golpeaba un puño en su hocico. La fuerza de conmoción de la misma lo suficiente como para golpear su cara hacia un lado. El dolor era patético, nada comparado con lo que había enfrentado antes, pero el recordatorio de que carecía de aura era sombrío. No podía haber errores, no habría segundas oportunidades. No en esta vida, de todos modos. Agachándose debajo de su siguiente golpe, Jaune rodó entre las piernas del monstruo, tomando el breve momento para volver a colocar su mano en su lugar. Sus dedos se quemaron mientras los flexionaba, pero al menos podía moverlos una vez más. Pelear con los puños estaba claramente fuera y no tenía un arma a mano. Crossy Amors podría estar arriba todavía, pero eso no era de ninguna utilidad en este momento. Los ojos azules se movieron de izquierda a derecha, categorizando todo en un instante a medida que los viejos instintos se activaban. El campo de batalla era una ventaja para él. Limitaba los movimientos del enemigo, al tiempo que le proporcionaba el espacio que necesitaba. Los muros de piedra en sí mismos podrían servir como armas, él podría ser capaz de hacer que se lastime a sí mismo atacándolo. Había algunas tuberías que corrían por una pared, probablemente yendo de la caldera para proporcionar calor y agua caliente a la casa. De lo contrario, no había ni una escoba de madera. Jaune, corre. Estoy tratando de concentrarme, espetó Jaune, sin apartar ni una sola vez los ojos de la bestia. Se había vuelto hacia él ahora y gruñía de rabia. Tal odio sin sentido. Piernas gruesas enrolladas, músculos flexionados mientras se bajaba a cuatro patas. Jaune hizo lo mismo, tensándose mientras preparaba su propio salto. Un oponente inteligente se habría adaptado. Dudó o consideró cuáles podrían ser sus acciones. El Beowulf simplemente saltó hacia él, cortando sus garras horizontalmente en un movimiento que seguramente lo habría desgarrado dos si se hubiera conectado. Juniper gritó. También lo hicieron las tuberías detrás de él mientras esquivaba. Expulsando grandes gotas de vapor y agua hacia el techo. La piel de su mano se quemó mientras dirigía el vapor hacia la cara del Beowulf, ganando un aullido cuando la criatura cayó hacia atrás, cegada. Una bota se estrelló contra la mitad inferior de la otra tubería, golpeándola desde la pared mientras el agua fría salpicaba el suelo. No era cross y amors, pero tres pies de hierro sólido seguían siendo solo eso. Era suficiente consuelo que tuviera algo en sus manos. Sin embargo, no pudo dudar. No cuando todavía tenía mucha más fuerza que él. Los Grimm aullaron cuando la tubería golpeó el costado de su cara, distorsionando la carne y los huesos mientras el cuerpo de la criatura se desplomaba hacia un lado. Los ojos rojos, medio sellados por el vapor, se enfocaron en él con ira primaria. Los dejó a un lado con otro golpe, balanceando la pipa más como un bate que como una espada. De nuevo se centró en la cabeza, apuntando al hocico ya que tenía la menor armadura. Unos pocos dientes afilados salieron de su mandíbula mientras caía hacia atrás. Uno incluso se clavó en el hombro de Jaune. No ganó nada más que un grumnido. Una garra cortada, dio un paso atrás, acercándose cuando había pasado para dar un golpe por encima de la cabeza entre sus ojos. Los Grimm cayeron de rodillas, luchando por permanecer de pie. Golpeó de nuevo, una y otra vez, una y otra vez como una especie de leñador, trabajando metódicamente en un tronco grueso. Sus brazos ardían, sus dedos se irritaban. Las vibraciones de cada golpe hacían que sus huesos temblaran dentro de su cuerpo. Muere. Gritó, levantándose una vez más para balancearse como un palo de golf, rompiendo gran parte de su mandíbula. No tendría su madre, no lo haría. Había vivido tanto tiempo sin familia, tanto tiempo sin ninguno de sus padres, y ahora esto, este solo Beowulf, pensó que podría quitarle eso. ¿Cómo se atreve? Había matado a cientos de su especie, miles incluso. Con su equipo, solo, dondequiera que estuvieran, los habían matado. Este sería como todos los demás. Los ojos azules se encontraron con los rojos mientras balanceaba la pipa sobre un hombro, su rabia coincidía perfectamente con la de la bestia. Los ojos azules se abrieron. Oh, miró hacia abajo. Senderos rojos enojados ardían en su estómago. Cuatro surcos cavando a través de su carne mientras la garra del Beowulf caía débilmente al suelo. Casi parecía sonreírle cuando finalmente se dio, con el hocico retorcido en una sonrisa bestial, manchada de sangre. La tubería descendió para terminarla, rompiendo huesos y músculos en una explosión sangrienta que envió sangre volando a través de la habitación. La tubería de hierro retumbó contra el suelo. Él lo siguió. Jaune, Juniper se arrastró hacia adelante, dejando un rastro de sangre detrás de ella. Jaune, por favor. Hubo otro rugido desde arriba, uno que los hizo estremecerse. Los otros, ellos, el rugido cortado, dominado por otro, infinitamente más poderoso. Enebro, Jaune. La voz de su padre estaba llena de agonía. Respóndeme. Estamos aquí. Juniper medio gritó, medio sollozo, finalmente llegando al lado de Jaune mientras se hundía en su trasero contra la pared. Podía sentir algo deslizarse dentro de él. Un gran chorro de sangre derramándose de las heridas a través de su abdomen. Maldita cosa casi lo había destripado, habría sido más amable si lo hubiera hecho. Ahora iba a desangrarse hasta morir. Odiaba morir desangrado, fue tan prolongado. Quédate conmigo bebé, quédate conmigo, las manos tocaron su rostro mientras lo bajaban al suelo. Sin duda, ella estaba tratando de limitar la pérdida de sangre, asegurándose de que no hubiera ninguna parte de su cuerpo por encima de la herida. Trató de decirle que era inútil, pero las palabras no se formaban. Genial, ahora él también estaba entrando en shock. Qué irritante. Juni, Jaune, no. Y allí estaba su padre, derrapando en la habitación y arrojando a Croce Amorza a un lado. La hoja ancestral se deslizó por el suelo de piedra, la sangre se movía mientras giraba. Otros, Jaune logró gritar, hermanas. Vivos, están vivos, se apresuró Nicholas, con las manos corriendo sobre el cuerpo de Jaune mientras evaluaba el daño. Idiota, maldita sea, maldita sea. No te atrevas a morir. El hombre estaba llorando, también lo era su madre. Ambos estaban llorando mientras trataban de detener el sangrado. Trató de pedir perdón. Traté de decirles que no se preocuparan, que probablemente no importaría. Pero la pérdida de sangre comenzaba a llegar a él, ahogando la vista y el sonido a medida que la oscuridad se deslizaba por los bordes de su visión. Se está muriendo, ella sollozó. No lo hará, dijo Nicholas, no lo permitiré. A través de la bruma aburrida, Jaune sintió que algo pesado presionaba su pecho, las palabras apenas llegaban a sus oídos mientras se escapaba. Me pregunto qué pasará, cuando muera aquí. Solo deseo, ojalá hubiera podido tener un poco más de tiempo con ellos. Porque es en nuestro paso que alcanzamos la inmortalidad, pirra. Por nuestro ejemplo nos convertimos en mártires para la gloria de los demás. No, fue, diferente. Desinteresado en el sacrificio, atado por el deber, libero tu alma, una pausa, y por mi mano, pon esta carga sobre ti. Y como un viejo motor que cobra vida, el aura de Jaune parpadeó. El capítulo largo es largo. Sabes qué, odio los saltos de tiempo, realmente lo hago. Simplemente no podía ver una salida de ellos aquí. Estoy seguro de que algunas personas podrían decir que podrían haber leído dos años de capítulos, y probablemente podrían. A algunas personas les gusta ese tipo de cosas, yo también lo hago, siempre y cuando no tenga que escribirlo XD. Pero el plan que tengo no incluye 20 capítulos de él mientras crecía. Traté de dar una idea del tiempo aquí. Todos estos son unos meses de diferencia, y termina tres meses más o menos antes de Beacon. He tratado de mostrar de qué manera se está desarrollando aquí, pero bueno, creo que habrá algunos que se preocupen de que Jaune se esté convirtiendo en Hawk. Todo lo que puedo decir es, haga su propia llamada. Puedes confiar en que tengo un plan y probarlo, o si no te gusta, ah bueno, así es la vida, supongo. Este fic no será un harén, lo diré de nuevo. Jaune ha tenido sexo con mujeres, no es lo mismo que estar casada con ellas. La gente tiene sexo, pero eso es todo. Tampoco es una especie de asesino de mujeres, como traté de explicar en el capítulo, solo de todas sus repeticiones quién lo hará y quién no. Considéralo los resultados de su etapa experimental desde el principio. De todos modos, espero que lo hayas disfrutado, y recuerda. Todo aquí, sucedió por una razón. Siempre hay pistas que se pueden tener, si profundizas y preguntas por qué. También espero que no pienses que Jaune, se sintió con poca potencia al final allí. No tiene aura ni entrenamiento, pero aún así pudo matar a un Beowulf con nada más que sus propias manos. Quiero decir que rompió su puño en él, lo reinició, le salpicó vapor en la cara y luego arrancó una tubería de una pared para convertirlo en pulpa. Cero, eso es bastante rudo. Notas beta. Alerta de spoiler. Jaune muere en el próximo capítulo. PSH, sí, claro. El April Falls menos creíble de todos los tiempos. Es difícil decir demasiado sobre este capítulo porque la mayoría de mis pensamientos realmente tienen que ver con el próximo capítulo, o mucho más tarde, así que aquí hay algunos consejos para escritores de beta. Una de las partes divertidas de ser beta, hacer pequeñas sugerencias para golpear de fails aquí o configurar las armas de Chekhov allí, se mezcla con la tensión de no estropear esas configuraciones que darán sus frutos en un futuro lejano. Ser una versión beta es un poco una lucha libre, tienes que desafiar las ideas de alguien, pero no cuando no presionar, pero para cualquiera que intente hacer eso, aquí está el consejo. Si eres un beta haciendo sugerencias, siempre ten una razón para lo que sugieres. Y si eres escritor, siempre ten una razón para negarte, incluso si esa razón es, a veces, no me siento así o esa no es la historia que quiero contar. Ese es el tipo de apertura y respeto mutuo que hace cualquier cosa, desde pequeños ajustes como Bayon Amors vs Krocia Bayon, Bayon The Ad vs Yeyo Bayon, que querrías para un arma, hasta evitar las trampas de la trama, que, por supuesto, Coeur nunca, nunca haría, ¿verdad? Tener una versión beta para rebotar la idea, es lo que convirtió esta historia de una idea vaga a un esquema creíble con temas, tramas y cosas. Siempre es bueno tener una idea aproximada de lo que quieres escribir antes de intentar escribirlo. Pero lo que también es encantador de ser un beta, incluso si uno de ellos es un pasatiempo casual asqueroso y el otro es Coeur Alarán, es el pequeño guiño ocasional que se cuela. Hay un segmento de broma completo aquí que Coeur puso como un guiño a algo que el beta para mí, una toma que acaba de subir hoy, en realidad. Si quieres saber qué es, echa un vistazo a una charla que vale la pena tener por el tuyo de verdad, un buen poco de alegría para compensar el final de este capítulo. Bien, tonto de la universidad. Por cierto, echa un vistazo al nuevo bansho de Coyeje Fall, es muy divertido. Disponible en mi lista de favoritos. Próximo capítulo, 15 de abril. Com, barra, Coeur.